Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres atletas de Hexatlón Estados Unidos que aniquilarían a cualquiera de Hexatlón México. Nos guste o no Hexatlón Estados Unidos tiene mejores atletas que Hexatlón México. Hexatlón México empezó esta nueva temporada con grandes sorpresas, una de ellas fueron los duelos internacionales. Ahora cada semana los mejores atletas del reality de TV Azteca se enfrentarán a los seleccionados de otras versiones incluido Hexatlón Estados Unidos y hasta ahora los enfrentamientos han sido muy intensos. A pesar de que en el primer duelo internacional entre Hexatlón Estados Unidos y Hexatlón México lo ganó el representativo nacional gracias a las brillantes carreras de nuestros atletas, la segunda vuelta fue muy diferente y la versión de Telemundo se alzó sobre los nacionales y eso nos hizo dar cuenta que en realidad si tienen algunos elementos que son mejores atletas. Los mejores atletas de Hexatlón Estados Unidos. Jhonny Magallón. El ex defensa de Chivas es la nueva estrella del equipo de famosos de Hexatlón Estados Unidos, el futbolista. Ha demostrado tener enormes cualidades físicas para los circuitos y ha dejado claro que llegó al reality a ganar, sin duda él hubiera sido un excelente elemento para México. Rafa Nieves. La actitud de Rafa Nieves no es la mejor que se puede esperar de los atletas que tienen que convivir 24 horas al día, pero hablando exclusivamente de sus capacidades físicas el actor ha demostrado ser mejor atleta que los participantes de Hexatlón México. Azul Granton. La muñeca de hierro es una influencer que ya ha participado en este tipo de realities, pero ahora que llegó al equipo de contendientes de Hexatlón Estados Unidos ha logrado alcanzar su máximo nivel de competencia. Incluso en los duelos internacionales ha logrado anotar importantes puntos para su equipo. Hexatlón Estados Unidos es mejor que Hexatlón México. Saber si Hexatlón Estados Unidos es mejor que Hexatlón México es algo complicado, pues ambas producciones tienen lo suyo y los atletas dejan todo en los circuitos de República Dominicana. Hasta ahora el marcador de los duelos internacionales va uno a uno y todo podría definirse en el siguiente enfrentamiento. Sin embargo, algo en lo que sí se pueden ver las diferencias y que de hecho ya ha desatado las críticas, son las diferencias en los premios que se dan cada semana a los participantes, pues muchos aseguran que Hexatlón México se queda corto frente a Hexatlón Estados Unidos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.